Ahora les vamos a contar de la forma de actuar de una de las bandas más violentas dedicadas a asaltar casas. No les importaba si había alguien en el hogar. Si se encontraban con sus residentes, los amarraban de manos, los tiraban al suelo. Y si había niños, los amenazaban de muerte. Además, asaltaban principalmente a adultos mayores, como veremos en la nota de Pablo Álamos. En estos minutos estamos en la segunda la amenazación de Cuerpo Romero Santiago. La urgencia era máxima. Bomberos de distintas compañías combatían llamas que no fueron producto de un cortacircuito de una fuga de gas. El incendio fue ocasionado de manera intencional. Quienes estaban detrás querían dejar un mensaje. Uno de los suyos había sido asesinado y los responsables tenían que pagar. Quemaron tres casas en Renca. De ellos vamos a hablar. Los llamaron los visitantes. Son ocho delincuentes, todos amigos. Las imágenes corresponden al cortejo y al funeral del integrante de la banda que fueron a vengar a la población donde nacieron y se criaron. El apodo se lo deben a como actuaban. Ni siquiera esperaban la noche para robar. Las casas eran su especialidad. No importaba si hubiese personas a su interior, es que estudiaban el lugar que valga la redundancia, iban a visitar. Sabían que si se topaban con alguien no iban a encontrar resistencia. Códigos no tenían. Sus víctimas en su mayoría fueron personas de la tercera edad. ¿Porzaron la puerta? Sí, pues porzaron ahí, sacaron las cámaras, porzaron la puerta adelante. Estaba en la cama ella, no alcanzó a levantarse. Y fue como a las nueve de la mañana. A otras vecinas la amarraron más abajo. ¿Y yo cómo me defendía sola? Silencio incómodo. No tenían ni siquiera respeto por quienes podían ser sus abuelos. La mayoría de sus delitos los cometieron en esta villa de la comuna de Cerrillos. ¿Cómo se está viviendo últimamente? No, muy asustados. Incluso hay casas que le han puesto cámaras. Tenemos whatsapp de los vecinos. Con mucha preocupación. También habrían robado en Maipú, Pedro Aguirre Cerda y Estación Central. Tan inteligentes no eran, cometieron un error. Eso, el pasado 13 de julio, cuando decididos llegaron hasta este domicilio. Habían visto a alguien cojear adentro de la casa. Pensaron en que iban a sumarle un abuelito más a la lista. Genio el que dio el dato. Efectivamente, el caminar errante venía dado por una operación. Pero la víctima era un carabinero con licencia médica. El que se puso detrás de su puerta y les comenzó a disparar. Verifica que están rompiendo la casa y el repele el ataque, logrando frustrar este delito, puesto que efectivamente los imputados huyen. Y fue un hecho que nos sirvió bastante, puesto que pudimos identificar patentes, autos, ropa de los imputados y muchos otros indicios que nos llevaron a dar finalmente con ellos. Aquel fue el día en que todo cobró sentido. Los datos que tenían sobre las identidades de los posibles delincuentes, cotejados con las huellas encontradas en los autos, concordaban. La certeza se tradujo en órdenes de detención en reuniones. La CIP de la 34 Comisaría de Vista Alegre lideraría los allanamientos. Serían ocho en total. La CIP de la 34 Comisaría de Vista Alegre lideraría los allanamientos. Estos individuos están organizados de cierta manera debido a que viven cerca, en la misma comuna. Y además de esto se caracterizan porque la gran mayoría son menores de edad. En algunos casos los amarraban de pies y de manos. En otros casos los golpearon. En otros casos los obligaban a tirarse al suelo. Y en definitiva, si había niños menores de edad, los llevaban a una especie especial, amenazando que los iban a matar. Si es que no dejaban, que en definitiva pudieran sustraer las especies ya descritas. Rindió frutos la investigación. Además de detener a cinco de ellos en sus casas, encontraron lo que necesitaban para construir un caso fuerte. Especies robadas de distintos domicilios, sus máscaras, sus armas. Los visitantes fueron formalizados por 20 delitos. Y en los próximos días podrían sumar varios más. Con los abuelos, Siqueno.